El destierro no es suficiente, lo quiero cambiar El invierno viene más fuerte, con gran vendaval Un terreno embarrado se cierra, mejor caminar Y la noche plagada de estrellas, volví a presagiar Ailán no sabía nadar, un diminuto cuerpo flotando en el mar Paradoja es que muchas familias huyendo de guerras Se destierra la puerta apestados como un animal Mientras cruzan fronteras llevando la casa a cuestas Solo quieren volver a su tierra, que llegue un final Ailán no sabía nadar, un diminuto cuerpo flotando en el mar De entre los dedos se escapó Su juego aquí se terminó Desde la orilla se oye gritar El llanto amargo de mamá Música 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 Entre los dedos se escapó Música Música Su juego aquí se terminó Música Desde la orilla se oye gritar Música El llanto amargo de mamá Música 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 Música